Nosotros estimamos que ya desde diciembre, enero, tenemos circulación de nuevas variantes de SARS-CoV-2, que es el virus que genera la COVID-19, porque recordemos que las fronteras nunca estuvieron cerradas, hubo movimiento y sigue habiendo movimiento entre países cercanos y alejados con nuestro país. Por lo tanto, la circulación de nuevas variantes es muy probable que ya la tengamos en nuestra ciudad hace tiempo, no identificada porque la vigilancia de las nuevas variantes no se empezó a hacer hace tanto tiempo. Entonces, en Chubut, ustedes se habrán visto los últimos reportes sobre nuevas variantes en nuestro país, hay provincias que ya identificaron nuevas variantes y las que no, en líneas generales, es porque iniciamos la vigilancia un poco más tardíamente que otros centros urbanos con mayor número de casos. Nosotros venimos hace ya un mes y una semana con un aumento del número de casos, a principio de abril empezamos con el aumento del número de casos, y hemos sostenido un aumento que, por suerte, no es el aumento que tuvimos en octubre, noviembre, diciembre, pero bueno, ya en terapia intensiva, como refieren ustedes, ya hay varios pacientes internados. Con respecto a las edades, no son personas jóvenes, tampoco digamos que son personas de 30 años, pero están en la franja de mayores de 50, que el año pasado también hemos tenido personas de 40, 50 años internados en terapia intensiva, y tenemos un poco más de pacientes en terapia intensiva que en clínica médica. ¿Esto qué es lo que uno puede interpretar? Bueno, puede ser por múltiples causas, digamos, o que las personas se demoran un poco más de tiempo en consultar, entonces ya consultan cuando están con un cuadro clínico que no queda otra opción que un requerimiento de terapia intensiva, o que tal vez, si existiría una nueva variante, podría llegar a ser una afectación más grave. Pero la verdad que hablar de eso, cuando todavía no tenemos constatado qué variantes están en estos pacientes que se complican gravemente, no podemos asegurarlo. Pero sí es llamar a la población a tratar de hacer un diagnóstico, porque también sabemos de personas que no quieren acercarse, que no hacen la consulta, que no saben si tiene COVID o tiene otra cosa. Y un punto importante, porque eso identificamos en este último tiempo, que es algo que no estaba muy en claro. Todos cuando empezamos con COVID, principalmente con COVID, pensamos que nos vamos a complicar ahí cuando empezamos con los síntomas. Y con COVID no pasa eso. Con COVID pasa que empezamos con los síntomas como un cuadro gripal, por eso estamos en un momento en Madrid en donde tenemos cuadros gripales, resfríos comunes, hay circulación de otros virus respiratorios y también hay circulación de COVID. Entonces, un cuadro gripal hoy puede ser COVID. Hasta que yo no me saque la duda, no sé qué es. Y las complicaciones por COVID-19 no aparecen cuando empiezan los síntomas, sino pasando el quinto día de inicio de los síntomas, es decir, al final de esos 10 días de aislamiento que estamos indicando en los casos de COVID-19.